Ya me dicen, ya me quité de ahí. De ahí le tenemos a ver. ¿Te llevó a la mente? Sí. Ah, no sé, ahí tiran. ¿Ah, sí? De ahí los unos encima de los otros. Mira, tú me dijiste... No me alcanza, le digo, no me alcanza para levantar todos los anticuchos, porque me dedicaría solamente a levantar los anticuchos. Yo me acuerdo que tú me dijiste que requerías 40.000 solos para la campaña, pero creo que le comuniqué no a ella, sino a uno que estaba con ella. No, me dijo, ah, no, no, pues compadre. Yo también, yo invierto, pero también coordinándose. Si no, ¿para qué me van a meter si no quieren? Y dice, bueno, quedaste en opción en segundo lugar y ahorita estás fuera de ganar. Por eso me interesa llamarte nuevamente a ver qué se puede hacer contigo. O sea, hasta qué punto podemos llegar a un arreglo, ¿no? Qué necesitas, qué me ofreces, ¿sí? Pero todo, como te digo, tú analizas, pues no es realmente si te hace falta el apoyo. ¿Qué te va a hacer? Estómalo, pues. Yo ya te conocí esa vez y decidí ver tu me clases y unas cosas, ¿no? Yo confío que vas a utilizar bien el dinero, pues, ¿no? Es cuestión, es cuestión que tú veas. Yo lo que quiero... A ver. Yo lo que quiero, mira, que me den dos potas. Mira, dime. Me den productos de buena calidad, obras de buena calidad, de buena calidad y ganen lo justo. Lo justo es el 10%. Lo justo que ganen. O sea, quiero empresarios, que las empresarios que se estén con nosotros, que hagan esos dos potas. Que ganen lo justo. Lo que deben ganar. Y que me den productos de buena calidad. No, señor Juan, yo te explico. O sea, nosotros arreglamos en este caso contigo, que tú no vas a ser alcalde, sino que por lo general, por lo general también los funcionarios también entran a que le den una partecita. Por eso te estoy diciendo. O sea, yo... El arreglo es contigo, nada más y punto. Nada más. No, 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 no. O sea, con la campaña en sí. No, o sea, cuando tú me estás entiendo eso, yo estoy entendiendo que... Hasta la secretaria, a veces le dicen al empresario, no, que el alcalde nos ha dicho... No, digo, o sea... Ella lo tiene clarito conmigo. El primer pendejo que le quiere colgar, o sea, hacerlo... Por su cuenta. Hacerlo cara a las obras. Por su cuenta. Por su cuenta. Por su cuenta. Está bien. Pero, como te digo... Yo no voy a ir a la calle con un mal nacido. Pero te digo, pero eso ya depende de tú a los funcionarios que también colocos, ¿no? Que no te sorprendan, ¿no? Si yo... Lo normal que tú sabes que damos 10% de costo directo, para ti. Tú verás lo que haces. Empresarios que entran con nosotros a trabajar. Trabajar todo. Por ejemplo, mi gente. Ya poniendo un poquito ahí, con la señal, tengo una champinta. Gente que, como decía, trabaja a nosotros con la... Que el compromiso que va a tener, va a hacer, nos va a dar los servicios y va a ganar los justos. No. Lo justo, como te digo, lo justo está... Siempre está en los estudiantes que hay gente que... trabaja así, ¿no? Empresarios vivos agarran y agarran al alcalde y después los funcionarios vienen y quieren más. Entonces, el empresario tiene prácticamente que aumentar cosas para poder pagarle al resto de gente. O sea, para mí, lo justo, o sea, un empresario que trabaja con, que va a trabajar con nosotros es un empresario que saca sus costos y saca sus ganancias de hasta ahí un millón. Eso. Y, lo otro es de palabras. No, estamos de palabras. O sea, todo es, obviamente, que en el mundo de la política es una cuestión de palabras. Aquí nadie firma nada, ¿no? Claro. Es así. Nuestra inversión contigo para esta campaña, lo que falta que es la decisiva también, le pasó. Estamos confiando que tú, me das tu palabra que nos vas a dar trabajo. Que nos vas a dar... Yo, aquí, particularmente, yo no tengo ningún compromiso aquí con ningún empresario. Todavía no. Ningún empresario. Personas que yo les enviaba ese mensaje. Me dice, aquí, quiero que todas las personas que trabajen conmigo sean gente bien legal. Bien legal. Es obvio que, que si, para que tú nos puedas dar el trabajo, tienen que los funcionarios. Aquí nosotros vamos a necesitar empresarios de toda índole. Y vamos a trabajar con las personas que están llevando, están llevando nuestra campaña. Tú lo puedes decir, vas a necesitar empresarios de toda índole. Está bien. Pero, ¿cómo? O sea, tenemos que ganar las licitaciones, ¿no? O sea, si tú no, tus funcionarios que tienen que saber el tema, no saben amarrar la licitación, ¿cómo la vamos a ganar? A veces, justamente se trata de eso. Ahí está la ayuda, si no, ¿cómo? Claro, si nos presentamos solamente por participar, digamos, libremente, sin ningún tipo de ayuda, y si no ganamos, ¿cómo recuperamos nuestro dinero? Te dejo esta pregunta, porque es clara también, ¿no? Tú sabes que quieres o no, también estamos arriesgando una plata. Ponte, que no ganes, que no creo, pero si no ganas, nadie te va a cobrar, pues caballero, pues invertimos, invertimos mal. Hay que ser ganador, pero, hay que trabajar, no es más. Hay que trabajar. Hay que trabajar. Hay que trabajar. compiten. Pues, vas a ganador, eso sí lo tengo claro. No, pero, si no fuera ganador, no se invierte, ¿no? Se invierte cuando uno va a ganador, pues. ¿Está bien, amigado? Ya, hermanito. Muy bien. Un gusto. Ok. Muy bien.